Nunca, pero nunca prometas nada que no vas a cumplir, porque tarde que temprano te alcanza esa situación. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV, y vaya, ¿no? Acabamos de vivir una eliminación inesperada. Sí, fue inesperada con todas las letras. Sabíamos que se iba a ir un azul. Sabíamos, durante la semana se había hablado mucho de que Uriel era el siguiente eliminado, pero pues para sorpresa de muchos y de otros no, que ya se había corrido también este rumor, pues vimos cómo fue que salió Yusef, el león libanés. Muy triste la situación por lo de su cumpleaños y demás, pero de verdad es que sí, los rojos lo hicieron, amigos. Los rojos dieron la campanada, ¿no? Lograron vencer a los azules y los mandaron a duelo de eliminación, donde todo, absolutamente todo iba a quedar entre azules, pues los hombres estaban en riesgo y del lado de los rojos, las chicas son las que están en riesgo. No podía haber prácticamente una eliminación cruzada. Fue de esta manera que, imponiéndose la lógica, por decirlo de alguna manera, pues tuvimos a Yusef, a Ramiro y a Uriel Pizarro en duelo de eliminación. Donde la verdad, yo lo sigo insistiendo, lo sigo manteniendo. De estos tres, creo que se fue el que menos debía de salir, ¿no? Yo lo veo de esa manera, pero así son las cosas en el hexatlón. Creo que ahora le tocó al equipo azul, ¿no? Irónicamente la bestia estaba hablando de que los rojos tienen una maldición. Siempre se va el menos esperado, se va el que menos debe. Y ahora, pues, tomala, papá, ¿no? Que sale Yusef, el León Libanés. La verdad es una salida inesperada, pero la verdad también hay que ser sinceros. Lo dije también en videos anteriores. Creo que este equipo azul bien podía perder unos elementos, incluido al León Libanés. Que la verdad, la baja va a ser más anímica que otra cosa. Porque, pues sí, Yusef aporta mucho eso, ¿no? Sabe hacer buenos grupos. Sabe unir grupos, sabe dar apoyo. Yo, Yusef, la verdad es que es una gran persona. Le deseo lo mejor fuera de hexatlón. Yo sé que lo hace de maravilla. Y Yusef, pues, es una magnífica persona. Es un gran motivador, ¿no? A él le gusta hacer ese tipo de cosas. Y creo que la salida, la baja en estos momentos para el equipo azul, va a ser muchísimo más en el tema anímico. En la parte emocional que en la parte de aportar. Porque yo, a Yusef, esta temporada, para mí, de las que lo hemos visto en hexatlón, creo que fue la más baja, ¿no? Yo vi en Yusef que se estaba encandilando mucho. Que no estaba controlando sus emociones. Que de repente se dejó enganchar con Ever. Y se traía pleito, se traía pique. O sea, yo vi en Yusef que nunca había visto. Creo que realmente esta salida de hexatlón, pues, fue el resultado de todo eso, ¿no? Como que nunca se concentró, nunca terminó de engancharse. Y él lo dijo también cuando iba saliendo, pues, que se dedicaran a disfrutar, no a pensar, en concentrarse, en ser los mejores. No, hay que vivir el momento. Y fue lo que le faltó al Leon Libanés. La verdad, de los tres que fueron de eliminación, yo hubiera pensado, sin saber el resultado, pues, que Yusef tenía que quedarse. Ahora, desgraciadamente, se queda Uriel Pizarro, ¿no? Que también mucho respeto y admiración. Pero lo que pasa con él es que lo vemos competir de un modo totalmente brutal en esta eliminación. Y da puntos y sacó y lo hizo muy bien. Y de repente, cuando se tiene que medir al equipo rojo, queda de ver puntos para su equipo, ¿no? El caso de Ramiro, que de verdad, Ramiro ha venido evolucionando bastante. Yo era de las personas que pensaba que Ramiro tenía que haber salido desde las primeras semanas o desde las primeras eliminaciones del equipo azul. Y poco a poco ha sido adaptando, ¿no? Ahora sabemos que, pues, entre el romance que hay, con el romance, mejor dicho, que hay entre ella y Tania, pues, la verdad es que Ramiro va a querer aguantar hasta donde sea para quedarse un ratito más con Tania, ¿no? Pero bueno, amigos, la verdad, salí de inesperada. El equipo azul creo que va a seguir teniendo ahora a un Uriel Pizarro que va en una eliminación también va a salir, ¿no? Hay que ser sinceros. Creo que ya para grandes cosas, para competencias más serias, más pesadas, pues, va a haber, perdón, evidentemente, una depuración que tiene que llegar a todos, ¿eh? A ambos equipos, tanto al azul como al rojo, debe llegar. Una salida inesperada. Y la situación, la polémica que queda, el tema de las medallas, ¿no? Es que Maki lo dijo tal cual, esta medalla es para el equipo, para una eliminación, sí. Pero yo aquí entiendo que esta situación de las medallas, quizás ellos llegaron a un acuerdo de no usarla entre ellos, sino que usarla contra los rojos. Porque lo hemos visto muchas veces, que por querer evitar conflictos, se acuerda que no van a usar medallas entre ellos, ¿no? El acuerdo es usarla únicamente contra los rojos. Había medallas transferibles y no salieron, la verdad, yo creo que están en su derecho los que la ganaron. Maki sí fue la que dijo, prácticamente estaba prometiendo eso de que esta medalla es para el equipo. Cuando está en una situación, pues difícil, sí, pero creo que esta situación no era difícil. Creo que políticamente se hizo lo correcto, no va a haber medallas, las que están transferibles se guardan y es una eliminación entre nosotros. El mismo Koke lo dice en el avance, pues se fue quien se tenía que ir. La prueba de eliminación, la prueba de supervivencia es así, empiezan con sus cinco vidas. Si no pueden pasar este examen, pues ni modo, ¿qué hacer amigos? Creo que la salida de Yusef fue inesperada, pero realmente, como lo he dicho, en un duelo de eliminación es donde se ve para qué estás. Y si no pudo superarlo a Leon Libanés, le deseo el mayor del éxito y que le vaya muy bien. Yo sé que es una gran persona y que le va a ir muy bien en la vida, pues que podemos decir, mucho éxito. Pero bueno amigos, vámonos para el siguiente episodio que va a haber, porque nuevamente eliminado. Este ritmo de hexatlón ya va brutal, ¿no? Y la siguiente eliminada se dice que es roja, eso sí está confirmado. Ahora se está dando como eliminada Daniela, algo que también, si nos ponemos a pensar, tiene que, ¿no? Disculpen la risa sarcástica, no me estoy burlando de nadie para nada. Pero de verdad es que esta situación de las dobles eliminaciones aceleran mucho el ritmo. Y la siguiente eliminada es Daniela. Si es que llega a ser ella, es lo que se dice, vamos a esperar a ver qué sucede. Pero hay que irse haciendo la idea de que una roja es eliminada, eso sí está confirmado, sí o sí. Daniela se tiene que ir, Paulina, ¿quién se va a ir? La verdad es que este enfrentamiento va a estar bueno. Esto quiere decir, según las filtraciones, que el siguiente episodio van a caer los rojos. Y van a irse a eliminar las chicas rojas, ¿eh? Yo hubiera pensado que pudiera haber una eliminación mixta. Pero según, según lo que se anda diciendo, pues es que el equipo rojo va a caer. El equipo rojo va a caer y va a mandar a eliminación a Daniela, Paulina y a Sudikei. Sudi tiene que ir a una eliminación, sí. Tiene que irse a medir, la verdad es que a Sudi tampoco la veo siendo una Sudikei de otras temporadas. La veo también como que no ha terminado de despegar y sin duda el irse a un duelo de eliminación le va a meter presión, ¿eh? Le va a meter eso de o te quedas o en una de esas terminas yendo. Vamos a ver cómo se desarrolla este enfrentamiento. Y si es que Daniela llega a ser la eliminada, creo que la verdad lo hizo bastante bien. Creo que para el tiempo que estuvo lo hizo bien, destacó muy bien. Y tranquilamente cuando se decía que se iba a ir Paulina, yo creo que no hubiera sido tanta la sorpresa, ¿eh? La verdad es que hemos visto a Paulina competir con mucha garra, con mucho coraje, con mucho corazón. Pero también siempre que van los rojos y están las chicas en riesgo, por ahí está involucrada Paulina. En alguna de esas no va a poder salir un duelo de eliminación por simple estadística, si lo quieren ver de alguna manera. Ha crecido mucho también, ha sido un elemento cuestionable en la parte de que hacía declaraciones o cosas que actitudes con sus compañeros. Pero también creo que ha sido una voz fuerte, una voz que hizo falta en esta temporada y ya lo dije en otros videos. Así es que bueno amigos, para no hacer largo el cuento, pues el equipo rojo debe de caer, según las filtraciones, donde terminan yéndose a eliminación. Y la siguiente eliminada, según muchos rumores, pues es Daniela, ¿no? Yo ahí lo voy a dejar, hay que ver si esto se cumple o no. La salida de Daniela, lo dije, creo que también está presupuestada, por decirlo de alguna manera. Porque son refuerzos, porque llegan sin tener idea. Y el hexatlón, ahora si de por sí antes es peligroso, ahora con eliminaciones dobles, pues aumenta la probabilidad de que salga, ¿no? Creo que el equipo azul va a quedar un equipo endeble en algunos puntos. En el caso de Mariana, en el caso de Uriel que se va a quedar, en el caso del propio Ramiro. Pero lo dije en algún momento, creo que el equipo azul tiene bien definidos los punteros, los que van hasta arriba. Y con eso es con lo que se va a cerrar realmente. Los demás que alcancen a entrar, lo digo nuevamente con todo el respeto, tanto azules como rojos. Los que se logren colar, pues van a tener una oportunidad de oro, ¿no? Van a poder llegar a la semana final y poder hacer las cosas bien. Y en una de esas, ¿por qué no? Dar alguna sorpresa. Pero bueno amigos, aquí está el video. Espero que anden bastante bien. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Un buen viernesito sabadito. Viernes ya se fue. Un buen sabadito, ya saben, portense mal, cuídense muy bien. No hay que bajar la guardia, quédense en casa. De verdad es que esta situación nuevamente se está poniendo fea. Pero pues, yo sé que primero Dios te veremos al día de esto. Donde quiera que anden, no olviden sonreír. Y tú que me estés escuchando allá afuera, tú sí, tú, pásala muy, pero muy bonito. Adiós. 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 Papá, 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 papá.